Un saludo de parte de la comunidad de Xetejí. Los adultos mayores que vivimos aquí en la comunidad, les pedimos de favor que sigan manteniendo en sus casas por la seguridad de todos. Un saludo desde Pucucari. Gracias por pensar lo que más necesitamos y por traer este servicio a la comunidad. No olviden continuar cada quien en sus hogares. Pronto saldremos de esta situación. Bueno, somos la comunidad de Santa Teresita. Estamos cumpliendo con órdenes de gobierno que dicen mantengan en casa. Nosotros también les pedimos a todas las comunidades que obedezcan que queden en casa. Porque es la única forma de mantener orden. Mantengamos la calma y agradecemos también las tiendas móviles que están llegando por las comunidades. Especialmente también llegó acá Santa Teresita en coordinación con el municipio de Girón. Les agradecemos y esperemos que pronto pase esta epidemia para tranquilidad de todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.